La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo te invita al 5º Festival Juvenil de Cine Católico, Vidas en Misericordia. Disfrutarás de concursos de cortometraje, de guión, conferencias magistrales, foros y muestras de películas, del 15 al 18 de noviembre, en horarios de 5 a 10 de la noche, en el Museo de Arte Moderno, en Zambil y en el Colegio Baveque. 200 pesos por persona, boletas disponibles en librerías Paulina y Centro Poveda, válido para todos los días del festival. Busca la cartelera en las redes sociales, Instagram y Facebook. Ven a disfrutar Cine en Valores.